Un saludo para toda la familia grande de Santa Rosa, la provincia y diferentes sectores que nos ven. Nos encontramos aquí en el Guayabo, en el sector de Torata, en la parroquia Torata. Pues, y estamos muy contentos porque se ha hecho una gestión importantísima. Aquí se ha recibido 30 mil dólares para poder hacer la reforestación casi de 25 hectáreas como una primera fase, donde se han sembrado 3 mil especies nativas aquí en el sector. Y también se ha dado fuente de trabajo a 11 personas, más algunos trabajos indirectos. Adicional a eso, pues, se está haciendo también la entrega de una motocicleta para poder fortalecer el trabajo de guardabosque. Se le ha hecho también la entrega de una radio para la conectividad. Y el día de hoy, adicional a todo lo que se ha logrado, pues, hemos recibido también un dron para poder tener todo el patrullaje aéreo con el guardabosque y con los compañeros de la Unidad de Gestión Ambiental de MAPA. Esas son las obras que estamos haciendo, esa es la gestión que se está haciendo. Mira que anteriormente se recibió casi 170 mil dólares de una gestión para señalizar y semaforizar Santa Rosa, sin ningún costo para el municipio. El día de hoy también prácticamente se vino a revisar y a constatar los 30 mil dólares de inversión que hizo Ecopar. Agradecimiento para ellos también al medio ambiente. Y adicional a eso, pues, se está recibiendo un dron, más el aporte de la compra de una motocicleta apropiada para la zona. Esto es lo que tenemos que cuidar, esto es lo que hay que trabajar. Es una situación que no es fácil, no es complicada, pero tampoco imposible. Y hay que seguir y hay que seguir. Yo siempre lo manifiesto. Nosotros estamos trabajando en el presente, pero planificando para el futuro. Por ejemplo, esta herencia que tenemos que darle a nuestras generaciones, hay que pelearla, hay que lucharla, para que esto se mantenga y pueda ser preservado por toda la ciudadanía y por todas las personas, porque este es nuestro pulmón en Santa Rosa, nuestro pulmón en la provincia, nuestro pulmón en el país. Y adicional a eso, también es parte de la microcuenca alta del río Santa Rosa, donde nosotros tomamos el agua cruda para poder potabilizarla. Y quiero que vean ustedes qué es lo que se está entregando para que ustedes puedan considerar y puedan ver, no solo la obra de cemento, la obra de asfalto, casas comunales, cubiertas, cancha de uso múltiple, centro de desarrollo familiar, equipo caminero, recolectores nuevos, apoyo a la policía, apoyo a los militares, apoyo a la institución educativa. No solo estamos trabajando con eso, estamos trabajando con el desarrollo de la familia, estamos trabajando también con el fortalecimiento del núcleo del hogar. Entonces ahora tienen que ver lo que se ha conseguido. Pero, mira, ahí tenemos nosotros el dron, que es el Fox sequeado, donado, regalado por las empresas privadas, por Ecopar. Y ahí tenemos también esa motocicleta lista y preparada para poder trabajar en estas zonas, pues que son montañosas, que tienen caminos complicados para poder hacer el tema de la seguridad. Y aquí el guardabozque puede activar. Mira, aquí está el dron. ¿Se ven? Esto es nuevito. Huele nuevo, huele rico. Mira, esto nos entregaron el día de hoy, gracias a Ecopar. Totalmente nuevo este dron. Ahí está. Y es un DJ1, DJ1, perdón. Es un DJ1 Mini 4 Pro. Mira, es un buen dron que tenemos acá nosotros. Y esto fue obsequiado, donado, para que ustedes puedan ver. Ahora vamos llevándolo. Y adicional a eso, pues, tenemos también la entrega de esta motocicleta para el guardabozque. Mira, ahí está. Lo que se está entregando. Se gestiona, se recibe como dato gratuito y también se invierte. Aparte de todos los 30 mil dólares que colocaron allá en reforestación en 25 hectáreas como una primera fase. Son 65 hectáreas aproximadamente que hay que reforestar, que hay que trabajar. Y ahí hemos colocado más de 3 mil especies. Gracias a Ecopar. Gracias al apoyo con Ecopar. Y decirle a la familia grande que seguiremos trabajando en el presente, planificando en el futuro para dejarle una buena herencia a nuestra población. Y sobre todo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En la educación, en el deporte, en la seguridad. Y creo también en algo que es muy importante, en la conservación de nuestro medio ambiente. Bendiciones. Seguimos caminando.